Mi rol como promotora de salud es asegurarme que mi comunidad tenga las herramientas necesarias para tener una vida saludable y conectarlos con programas locales o nacionales para que ellos obtengan toda la educación necesaria para entender su diagnóstico de salud y para que también ellos entiendan sus derechos en cuestión médica. Las promotoras de salud se encuentran en organizaciones locales, en hospitales, en clínicas o hasta en iglesias también. Solamente tienes que preguntar a tu médico que te conecte con alguien que te pueda ayudar a navegar un poco más el sistema de salud o acercándote a un centro comunitario. Muchas personas en nuestra comunidad tienen la necesidad de saber un poco más de su diagnóstico, pero las barreras es que ellos no saben a dónde acercarse a obtener esta información debido a la barrera del lenguaje o que simplemente no conocen de los programas sociales. Muchas de las personas me preguntan qué es el cáncer, cómo es que se origina el cáncer, cómo es que yo estoy a más riesgo de tener cáncer, porque muchas de las personas no tienen ese conocimiento de cómo es que se desarrolla el cáncer en su cuerpo, si es genético, si es debido al estilo de vida que llevan. La comunidad hispana no habla mucho sobre el cáncer porque tenemos el miedo, el miedo de no saber lo que es el cáncer, el miedo de que tengamos prejuicio ya sea por nuestra comunidad o por nuestra familia, el miedo de que alguien conozca que tenemos un diagnóstico de cáncer. Como promotora de salud, cuando una persona se acerca a mí para entender un poco más sobre el cáncer, yo les ayudo a navegar lo más posible que yo pueda. Pero los refiero a organizaciones locales que tienen especialidad sobre cáncer y si alguien se acerca a mí queriendo saber sobre el cáncer de la sangre, los refiero a la LLC que les puede dar más información educativa, ya sea de cómo es que se origina el cáncer de la sangre, diferentes tipos de la sangre y cómo es que ellos pueden obtener cuidado si tienen un diagnóstico de cáncer en la sangre. Los promotores de salud pueden ayudar en asegurarse de que las personas entiendan que estos servicios son completamente gratuitos, confidencial y en español, que nada de su información sería compartido con personas fuera de la oficina donde van a obtener la ayuda y que también los conectan con organizaciones no solamente locales, pero también nacionales, porque estas personas en la comunidad pueden aprender mucho más de lo que no conocen al momento. Muchas de las personas se pueden conectar con promotoras de salud simplemente acercándose a un centro comunitario, expresando la necesidad a su médico, o preguntándole a su comadre o a su vecina de que necesita que alguien le ayude a navegar el sistema de salud, porque puede ser que un amigo o un familiar ya esté en contacto con una promotora de salud. Yo les aconsejaría a las personas que no tengan temor de acercarse, que no tengan temor de pedir ayuda. ¿Por qué? Porque todos necesitamos ayuda en un punto de nuestra vida. Todos necesitamos a alguien que nos acerque a esos recursos que necesitamos y que no están solos. Que hay apoyo y que también hay esperanza. Las personas se pueden poner en contacto con la Ventanilla de Salud a través de nuestra página de Facebook, Ventanilla de Salud Portland, Oregon, llamando al Consulado de México, llamando al Centro Cultural o enviando un correo electrónico expresando que ellos necesitan ayuda. Música 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 Gracias por ver el video.